La falta por favor, Palasconi. Palasconi, la primera del número, perdón, la segunda del número 8 es la tercera de equipo. Están igualados en 3 faltas, eso. El tanteador 12 a 15 sigue ganando pico. Pasa de la fuente, no pudo recibir, Wallace Bryan, Pechotti, Wallace Bryan, de la fuente 3 segundos. Doble de Ricciotti sobre las manos de Melvin Johnson. Bien jugada la pelota igual, ¿eh? Que es muy difícil ya porque el hecho de que Melvin salga a tapar complica a cualquier jugador que se persone por ahí, ¿no? Doble, doble de Melvin Johnson. Full de Palasconi. Y cacheteada de Ivy. El full existió, no cobra nada. Fue falta de Palasconi anterior, ¿eh? No cobra nada. Tan pálido. Dejan pasar algunas cosas. 17-16, gana Independiente de Pico. Faltan 11 minutos, 12 segundos. Zucasti. Palasconi. Clamare. Arrancó para abajo. Agarró Wallace Bryan. Para Ricciotti. Para Ricciotti. Doble. Bárbara. Un dibujito. La clásica jugada de Marcelo Ricciotti. Volada para Ivy. Volcada por el americano. Y pasó Peñalón al frente. 18-17. Faltan 10-41. Melvin. Le agarró Wallace Bryan. Ivy era. Le pegó sin querer, ¿eh? Ricciotti. Dos para abajo. Zucasti que pide indicación a Guzmán que va a pedir minutos seguro. Ivy, muy fuerte. Muy bien. Wallace Bryan. Maggi. Y no fue falta, ¿eh? Fue muy bien tapada esta vez. Hay que decir todo lo más justo. Está bien. Pedro, nosotros hemos dicho siempre la verdad. Nuestra verdad. Y cuando... O sea, ¿qué es la verdad? No es la verdad, me he dicho. Hemos dicho lo que siempre corresponde. ¿Cuándo es full o cuándo no es full? A pesar de que a veces pueden llegar a decir cosas. De la fuente. Doble. Qué tiro, ¿eh? Excelente lo de Esteban, ¿eh? Giró justo, hermoso el doble. 20-17. 9-50. Las cuatro. Deliberó Zucaski. Está movedizo el super, ¿eh? Zucaski. La madre que amaga. Trentini. De la fuente. Full de ataque. Full de de la fuente. Full de de la fuente. Segunda personal de Esteban de la Fuerte. Cuarta de Peñarol. Y la madre que le sigue tirando, ¿eh? 20-17. 9-30. Arrestan. Nadie pide minuto. Full de ataque. Me pareció full de Melvin. Full, 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 full. No vale. Full. Del 5. Full de Ricciotti. Segunda falta de Marcelo Ricciotti. Quinta de Peñarol. El amare para el triple. Triple. 20 iguales. Valas Bryan. Ivy. Ricciotti. La tocó Melvin Johnson. Le quedan 13 segundos. Ojo con el reloj, ¿eh? Digo para que sepan, ¿eh? Full de Falasconi. Full. 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 Corta. Tukaski. Muy bien. La mare. Triple. Guarda, ¿eh? Que se abrió. Se abrió. Y estaba probando bastante el favorito La mare, ¿eh? Cuando metió el primero consecutivamente el segundo. Bien. Ahora 23-20. Gana Independiente. 8-30. Juega las Bryan no tiene que tirar más triples. Debería jugar ahí abajo otra vez. Es full de Falasconi. Maggi para el doble. De la fuente. La perdieron. La perdieron. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Es lo que te iba a decir, ¿eh? Justo se perdió esa pelota. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le dice Falasconi. No lo hice a propósito. Zuka que le dice, no, está bien, viejo. Pero tenés cuidado, no la pierdas. Que ya es la última vez. Que ya es la última vez. Bueno, muy bien. Ivy. Maggi, no tiremos de ahí. Tratemos de buscar cerca canasto los dos. Full. Wallace Bryan. Ivy. Bueno, no la vi, no la vi. Para mí se le fue a Maggi. Bueno. 23 a 20. Sigue ganando Independiente. 7 minutos 37. Canteador bajo otra vez, ¿eh? Full ataque de 7. Nada, ¿eh? Y Chotti se paró, bien. Wallace Bryan. Vamos, Wallace. Nadie está seguro para tirarla. Maggi. Doble. Encontró un seguro. Al margen del doble le está costando entrar ahora Peñarol, ¿eh? Sí, sí, está bien. Creo que están ajustando muy bien el cajón. Ahora fue Richotti con la mare. De la fuente se fue con su casqui. Cruzó la mare. Cambiaron su casqui. Alasconi. Doble. 25, 22, 6 minutos 33. Bien Independiente. Bien, bien, bien. Tranquilo, no está desesperado. Era un poco lo que considerábamos que iba a ser Independiente. Poder lo contrario, hubiera sido suicidio. Está bien. Es la gran oportunidad que tiene, pero con tranquilidad está buscando el partido. Se encerró Diego. Le pegó el tablerito. La mare. La quejó. La fuente. Fully goal. Dice que no vale. ¿Sabés por qué lo cobró? Porque no lo hizo. Por eso lo cobró. Sí. Para mí no había sido falta. Para mí es así. Bueno. Hay falta del número 6, su casqui. Decime el número antes de irnos a la pausa. Primera de su casqui, la cuarta de Independiente. Tablero. Señora, 6 minutos clavados. 25, 22, gana. Independiente de pico antes de la pausa impuesta por Néstor García. Muy bien. Ya estamos. Gracias, Nelson. Estamos para darle el comentario de Pedro de todos. Primero, 14 minutos. Independiente está gobernando, tranquilo. No sale de un esquema bastante similar. Al que le ocurrió aquí hace 48 horas. Está tratando de controlar lo máximo posible. Con un Melvin Johnson fuera de la zona pintada. Donde tiene la posibilidad de encarar en el uno contra uno. Peñarol. Que había empezado bárbaro. Le está costando entrar. Está ajustando realmente bien en defensa el equipo visitante. Pero bueno, de todas maneras, hay que buscarle la fórmula para poder dañar debajo de la tabla. Son todos fulles de Falasconia. Ahí viviste. Va a tener que parecer un poquito áspero Peñarol. Full. Bueno. Goliath se quedó ahí abajo con la pelota. Y fueron los dos primeros puntos de Wallace Barayan en el partido. Bueno, casi 15 minutos de juego. A uno. 25-24 gana Independiente de Pico. Cambió la defensa del equipo de Peñarol. Cajón a Melvin. A ver, Ricciotti. No. Maggi. Nada. Wallace. Tampoco. Ivy. No sé, eh. No sé si fue full. Melvin. Qué golazo, eh. Qué golazo, por Dios. Cuando encarren en uno más uno es doble o full. Pero fijate, giró. La tiró con la izquierda. Sí, sí. Muy completo. Melvin. 27-24 sigue ganando Independiente de Pico. 4-42 retan para el cierre de este primer tiempo. Se pelean todos, pero agarró Durantini. Ya se la dio a Zucaski. Hizo la pausa. Zucaski. Y Melvin jugando bien, eh. Y despacito. Le quedan 18 segundos. Cortó ya Zucaski. Viene Trentini. Melvin. Wallace, la pescó Ricciotti. Ya llegó la pelota otra vez a Ricciotti. De la fuente que no puede ser protagonista porque no le pueden, no le dejan tirar una pelota. La madre lo está marcando bien. De Chotti le queda 9, 8, 7. Wallace Bryan. Larga la boche. 3-35 restan. Melvin. Full de Bryan. Segunda falta de Wallace Bryan. Sexta de Peñarol. Tarde frenó, eh. Va a haber un cambio. Entra... ¿Quién entra? Palito Bildosa. Número 8 se va Wallace Bryan. Carlito que no tiene más para vos, ni más para mí. O sea, no tiene vos. No tiene vos. Ni para él ni para mí, va. A mí me surgió esta mañana la voz. Pero también ando con unos problemas emocionales. A mí me pasan todas también. ¿Qué va a ser? Ricciotti. Que lo quiere parar a Melvin. Lamare para el triple. No entró. Esco. Maggi. Ya la tiene Ricciotti. Dale para adentro. No puede. Bildosa. No entró. Le pegó en un brazo a Falasconi. Yo no sé, ¿no? Pero cuando baja Falasconi, no se lleva la mano de ahí, vi. Ya, bueno, está agarrando ya. Es increíble, es increíble. A ver si Palito puede abrir el aro, ¿no? Pul de Melvin. Es la falta número dos de Melvin Johnson, quinta de Independiente. A los muchachos de pico están haciéndole imposible. ¿Qué va a ser? Demasiado. Dignísimo, espectacular lo de Independiente. Está averiado. Y sin embargo, una entereza que no cualquiera la tiene, ¿eh? No, es verdad. Moralmente bien, deportivamente bárbaro, porque están jugando con criterio. De la Fuente no puede agarrarla todavía. Ricciotti. Pol fue. Pero no lo cobraron. Pol de la Mar en contra. Bueno, Maxi Balú otra vez. 30-24. Dos minutos 33. Sigue con el triángulo ahora. Yo creo que si a Falasconi le hubieran cobrado todas las que hizo, ya no estaría más en la cancha. Yo creo que tienen que ponerse un poquito más ásperos los jugadores de Peñarol, mirá lo que te digo. Porque a dudosa, dudosa y media. Ah, pero seguro. No se preferiría que duela. Claro. O por lo menos por evidencia. Tiene la raspadita que es guarda. Triple de Ricciotti, que no entra. Melvin que la toquetea, se la lleva. Viene Trentini. Qué golazo, ¿eh? 31-24. Siete de luz. Full de Melvin y la de Maggi. Bueno, acá la gente cobra. Sí, primera falta de Pablo Lamare. Séptima de Independiente. 1-54 de 7. La diferencia a minuto del técnico Mario Guzmán. Cuando faltan un minuto. 54 segundos. 31-24. Máxima luz para Independiente de Pico. Muy bien. Con CRI. Centro de Recursos Informáticos. Cospiciándonos acá en la salida, ya, o todo tapadito, pero estamos iguales, ¿eh? Muy bien. Y bien Independiente, regular Peñarol. Bien Independiente. Y a diferencia del partido anterior, la diferencia la saca en los últimos instantes del primer tiempo. Lo que no es conveniente, porque no tiene mucho tiempo para la recuperación. Depende de este 1-54. Que faltan, como para que Peñarol ajuste más defensa. Y bueno, complique en defensa, porque si no es muy tibio, Independiente controla. Se quedó sin pique. Ahí está Ibi. De La Fuente. Bichotti. Full. No entró. Bueno, el full lo cobraron. Primera falta de Trentini. Es la octava de equipo. Y... Una que le cobraron. 1-31. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cerró bastante en el primer tiempo, ¿eh? Demasiado. Sí. Ibi, que salió larga la bocha. Tranquilo, Men le dice De La Fuente. También afuera. Trentini, que se la pasó a Zucaski. Melvin. Falasconi, Zucaski. 2-1-2 atacando el equipo. Zucaski. Para Falasconi. Para La Mare. Triple. Bueno, 34-24. 1-0-3. La pasó de largo, Maggi. Zucaski. Gobernando bien. Bueno, contra eso no hay nada, ¿eh? Contra la errada abajo. Zucaski. La Mare que amagó muy bien. Y la Mare que le salió, ¿no? Bueno, hay falta de Trentini. Es la segunda falta personal de Hernán Trentini. Esto, cambio, no entiendo. 27 segundos restan. Se fue Maggi. Entró Martín Fernández. Bueno, lo dije. Menos mal que nosotros dijimos antes del partido, ¿viste? Como era el tema. 13 full seguido cerrado. Contra eso no hay nada, ¿eh? Contra eso no hay nada. Contra eso no hay nada. Y hay que destacar el muy buen trabajo de Pablo La Mare también, ¿no? Tanto en defensa como en el goleo. De contra le puso otro doble más. 15 segundos. 36-24. De 12 se fue. Marcelo Bildosa. De largo Fernández. Full de Falasconi. Mirá quién lo logra. Y es la tercera personal de Alberto Falasconi. Bueno, dos faltas. De hecho, dos tiros tiene que tirar Martín Cho Fernández. Restan cuatro segundos. Resacó 12. Bueno, vamos a ver si el pibe puede achicar un poquito la diferencia. Entró y salió. Es bárbaro, ¿eh? Es bárbaro. Corta. Bueno, hoy está duro, ¿eh? Concepto mío. ¿Qué le cobró caminar? Ah, no lo vi, ¿eh? No lo vi, ¿eh? Yo no lo vi, ¿eh? Mirá los pies. Mirá los pies. No lo tenés, no lo tenés. Guzmán lo sacó. Un segundo. Un segundo falta. Dice que un segundo, Morillo, va. Dice de la mesa, ¿no? Corta. Terminó. Anotando 36 a 24. Final de la primera parte. Oscuro panorama para pelear en la segunda parte, sino mejora. Hasta ahora jugó...